Este es el escáner del espacio este, es verdad ¿No podemos pillarlo nosotros o sí? Empieza a cargar... Toma 15 de oro, hemos ganado Tristana me da miedo Porque me da la sensación de que me va a saltar y me va a matar Es que no sé Eres Tristana es lo que hace Vaya Vaya putísimo guarrazo Con el mantra nivel 1 No se había hecho el blue todavía Es que me da de gratis Es que saco bonón Joder Y como se ha ido la otra Ya, ya, ahora viene este señor No me esperaba para nada Ya, ya, pero es que no sé Han pinqueado Han empezado a jugar ultra agro Pues estaría el tío ahí Te van a saltar Te va a saltar Es que me ha metido con el mantra Un cuarto de la vida Sí, quita mucho Tristana O sea Acabaré escalando Pero no sé cuándo va a empezar Es que no sé Ya estoy muy, muy, muy atrás Y contra ella lo paso muy mal Soy demasiado blandito para esto Lo han visto, creo, ¿eh? No lo sé Es que no soy O sea, no sé Llegaos a este punto Pero que frasea Llegaos a este punto Ya soy un bot No puedo hacer nada O sea Estoy fuera de la partida Si entran así No puedo hacer Pero no puedo responder De ninguna forma A esto Tengo reloj O sea Que la Si intentaste Tiene un all in real No debería poder volarme Tengo el G al yo Tengo todo Vale, bien, bien, bien Bueno, te pego del otro Qué putísima pesadilla No me podéis dejar tranquilo Que voy 0-6, tío Van a seguir Con esto La virgen Va karma para allá, ¿eh? Por culo, pesa de mierda Vale, tranquilo Un segundo Qué dolor de pava Toda la partida igual Me ve y tira pa'lante Con una normal Oliwi ¿Te has quedado? Sí O sea, es cuando llevas Un tiempo sin jugar Que te cuesta mirar el minimapa Pues eso me está pasando, tío Estoy farmeando bien Pero me está costando mirar el minimapa Un montón Toma, doble Bastante rico, pues Ha salido bien esto Tío, es que Qué muro, madre de Dios Dios, que me siento súper Me siento muy mal, ¿eh? Jugando al juego ahora mismo O sea, hace tanto que no juego Que no sé qué está pasando, tío Vaya puto muro Sí, sí Me ha salvo la vida Joder, ya está bonito Jugué contigo Aquel día que jugué una Y nos fuimos Que nos jodieron la partida ¿Te acuerdas? Que se cayeron los servers Y no he vuelto a jugar Y ese día hacía ya Como dos semanas Que no jugaba, tío Y no he jugado nada más ¿No ven con nosotros? ¿No es normal? ¡Por ella! Vaya, campeona No hachadme Qs No hachadme mantras Toma Me puedo morir Me da igual Me he cargado a botlane Uy, ha venido El oso panda, este Igual hasta hace suicidarse Pero me he cargado a botlane Es todo lo que le pedí a esta panpía Después de puto ¿Qué asco? Tira la mía Tira la mía La mía va para allá Tira la tuya también Si quieres Espera, espera Que le da la mía Le da la mía, eh Vaya Ni remotamente cerca Vete, vete, vete Anivia Kun La salvo Yo me voy a hacer la build Esa que se hacía Con el Fecal Tío Se tiró el ulti para allá No he olvidado a nadie No le di a nadie No le di a nadie No le doy, eh No le doy, eh No le doy, eh Le di Le he dado Victoria Le he dado Le he dado Le he dado a Sanic Sanic cromado Pero es que Skarner está en su base ¿Sabes? Estoy muy atrás yo, eh Bueno, da igual Hemos ganado No entiendo nada De lo que está pasando En esta partida Me le ha ido el boli Yo me hacía el puto Endry Bueno, no sé Pero tú Pero bueno Si es que me ha dado 69 de dinero, tío Es un minion No sé Se ha muerto Ese pobre señor Se le veía tan a gusto Buena partida Como nos han puesto abajo Y vaya puta pariza Les hemos metido, eh Menos dos de PL Por abandono Nos están Nos están penalizando Por las partidas aquellas Sí, sí Yo me he comido eso ya Es increíble Se cayó el LOL Se cayó el LOL Y nos fuimos Que jugamos un directo Estábamos en directo Se cayó el LOL Y lo dejamos Porque se había caído el LOL Y me penalizan Es increíble, eh Pero cómo va la tienda Pero cómo va la putísima tienda, eh Es increíble No falla, eh Va increíble Mírala Mira cómo vamos a la tienda, eh ¿Quieren meter 50 euros? Joder Es que no se cae Joder, pero es que además Las skins estas Es tanto guapas Poca broma, eh Las putas La cira esta Joder Cira rosa marchitada No es Indra Y la cira La cira es esta, ¿no? Joder, cómo está la cira esta Pero bueno Me hace muy feliz Que después de tener que aguantar A toda la peña que hemos aguantado Que se caiga el LOL Y nos penalicen a nosotros Porque se cae el juego Es increíble, eh Pero incluso con cira, ¿sabes? Te pillas cira, lo que sea Y te haces full AP O Brandt Y ya está Que cira es lo mismo Es que es una vergüenza Te vas a pillar a Senna, ¿no? Sí Si me pillo yo cira Y voy full AP, tío Como si fuera infarmeo y todo Sí, sí, dale, dale Tenemos la skin nueva Pero bueno, Riot Hijo mío Pero cómo me haces esto No tengo RPS Y no me das la rosa de cristal Pero bueno Pero mírala Que es una elfa, tío Pero es que nuestro top laner Es francés, tío ¿Cómo vamos a ganar así? Bueno, voy a contar Les Nike Nike No Que puede que también sea francés Con un poco de suerte Se anulan como dos ondas De esas Ay, Dios Hasta luego Ha flasheado Sí, he flasheado yo He flasheado aquí dentro Joder Pero ¿Por qué sí les hemos visto? ¿Por qué siguen, tío? ¿Por qué sí he flasheado yo? ¿Por qué tenéis que Seguir para adelante? ¿Qué pasa? De verdad ¿Por qué tiene que morirse nadie Si yo ya he gastado mi puto flash? Porque le he visto el gankeo O sea, el invade ¿Qué cojones es esto? No debería ir por aquí, en verdad Pero Vale, tienes ahí a esto Vete, vete, vete Pero, tío ¿Qué les hemos visto? Pero que hay en el 5 Hay en el 5 Te ocurre 5 Era extra de bike La campeona Flashea, yo no puedo ¿Lo ha dado? Vale Bastante fresco este O sea, he tirado para adelante Sabiendo que me iban a pillar Porque estaba el otro Ya, pero yo no me fiaba del Isid Porque digo Es que verás que capaz de no venir La pinguéa, la pinguéa Si no, ni se me ocurre Pero vamos La pinguéa el tío Y digo, joder Es decir, un flash con un gancho dado Debería ser bastante fácil De acertar la Q Como la falle el cabrón No sé Ahora van a salir Con toda la canada del mundo Ya verás Y aquí es cuando van a comer polla La pillé Es que estaba más claro que vamos Me está gustando mucho esta línea, la verdad O sea Empezar con esas cosas Y comerse tremendísima puta polla Joder Me muero Y está aquí el pavo ¿Me han dado? Me lo he ejecutado He ejecutado Pues ya estaría Victoria royal, tío Baile de foul Y para casa ¿Te mueres? No te pegas a la pared Dios, como te escapas No sé si me iba a echar algo más Pero por si acaso lo he echado ¿Oh, te vas? Vete, vete Estaba dentro de la puta mierda esa de Aria Y digo, por si acaso lo gasto ya al reloj Que luego siempre peco de no usarlo Te rebotó una vez más Dios, eres muy poderoso Dios, como no se esquiva Tira el ulti, tira el ulti con toda tu polla Hasta luego Esto es que se va a base ¿Pero cómo te vas a ir a base, hombre? Me está gustando bastante esta línea, la verdad Les estamos castigando, pero terriblemente Todo lo que hacen, o sea Joder Es que además Cira es muy agradecida Con el farm Le viene muy bien el farm a Cira, tío Es que... Es que es un puto mago que se puede llevar a la media Como pusheamos como putos becerros, tío Los nuestros, yo creo No, no Ha gastado exhaust Se muere, se muere Hombre Yo no he gastado nada porque no tenía nada O sea que ni tan mal ¿Y qué me compro ahora, el liandris? Compradito Yo compro el crack Ahora sí que voy a hacer ramajes Tira aquí abajo, eh Qué tipo de miedo ¿Y esta pava? ¿Qué se cree que es esto? Tanto lato igual, no sé Acabo de llegar, he tirado la torre Y me voy a base con 1300 de oro, tío Toma, dos autos Mira eso Como joder, tío Tío, pero ¿qué le pasa a este puto borracho de mierda? ¿De verdad? Putos tres cascos de muñeco He tirado el flash porque me daba miedo, tío Sinceramente Sí, sí, no, sí He hecho bien No le quitan nada al Choga De la madre que me parió Madre de Dios Pero, loco, pero, pero, pero ¿Qué se ha hecho? Pero, por favor ¿Y cómo corre, tío? Mira eso, eh Pégale a alguno Me cago en Dios, Chogaz Cabrón, que estabas al lado Pégale al dragón Que no se me la cabe ese pavo Abajo está para tirarlo Pero no llego Joder, macho Van a por ahí y se carga uno, tío Pero este pavo El Choga sí va fuertecillo, sí Un par de kills lleva A nada, pues sí Pues le he tirado el ulti y todo Puto muñeco ¿Le he pillado? Le he pillado Vámonos Todo está saliendo muy bien Lo cual no me gusta Mira, es que le suda la poña a la torre Es que le da igual, eh Tiene 6.000 de vida el pavo Míralo Cómo anda para adelante Lo van a matar al final, claro Pero es que solo faltaría Que no le mataran además, ¿sabes? Espérate, que igual no le matas No lo sé Sí, sí Lo peor de Chogaz No es que tenga 6.000 de vida Es que tiene 200 de armadura Y 200 de resistencia mágica Es que No es que esté dando una cosa por otra No, no Es que tiene vida y resistencia O sea, pueden defender muy bien Se muere O sea, que me muero, tío Los minions Me están matando los putos minions, tío Los minions con Baron Me estaban matando, tío No pensaba para nada que me fuera a matar tan rápido Tú, que lo traen a mí ¿Que lo han atraído a mí? No pensaba para nada que me fuera a matar tan rápido Y me mata, ¿eh? Y se lleva a otra Para nada me lo esperaba Pues perdemos Lo ha traído el Lee Sin a mí Ha metido al Darius al lado mía, tío Me está tragando pito el Darius hasta que han ganado Ok Joder, qué grande es el Chogaz, coño Buena partida, la verdad Vaya subnormales La virgen Y nos mete miedo a tía mía al final Ah, no, como no lo tengo puesto me da igual Pero vamos Ya, no, no, yo sí lo tengo Pero, joder Vaya puta panda de subnormales Que hayamos perdido esto Sí Joder Me piro Me piro ¡Ah! ¡Ah!